Sí, vamos a continuar con esta noticia que dice que Feijó auditará en profundidad las cuentas de Sánchez y las hipotecas comprometidas con Bruselas. Dice el presidente del PP y ya ha confirmado su equipo económico que si llega a Moncloa dará orden de estudiar a fondo el cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos, los recortes ya cerrados con la Unión Europea y todos los contratos en el cajón. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. Buenas noches. Don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el Mundo Rojo. Daniel, ¿qué pasará si el señor Rajoy empieza a abrir todos esos cajones que al parecer están llenos de facturas sin pagar y cosas extrañas como en su momento le dejaron al señor Rajoy y el señor Zapatero? Bueno, yo creo que lo que está diciendo Feijó es algo absoluto y totalmente normal, que es hacer una auditoría de las cuentas cuando por la configuración de los acuerdos que no son públicos, que ha hecho el gobierno de Sánchez con respecto a la recepción de los fondos de la Unión Europea, hay toda una serie de compromisos fiscales que están desconocidos para la ciudadanía. Ahora no saben, no sé si se oye. Se está un poco interrumpiendo. Acércate un poquito más al micrófono, a ver si puedes. Pero sí se está oyendo. Se corta, cuesta. No, no, pero se está oyendo prácticamente todo. A ver, ¿ahora? No, estaba comentando. Ahora, perfecto. Estaba comentando. Sí. Ahora sí se oye. Estaba comentando. Sí, sí, adelante, Daniel. Adelante. No. Decía que Feijó lo que hace es algo absolutamente normal en un país democrático, que es adoptar las cuentas con un análisis detallado de todos aquellos gastos con los que se ha comprometido el gobierno y, además, una auditoría de los ingresos, sobre todo cuando lo que ha hecho el gobierno, que es muy claro, es utilizar fondos europeos para el presupuesto, que son fondos que se reciben una vez, para comprometerse a gastos que están anualizados y consolidados durante varios años. Cualquier cosa lo podemos entender. En algunas comunidades, más del 22% de las estimaciones de ingresos vienen de los fondos europeos y, sin embargo, esos ingresos se están financiando a gastos que se han consolidado y se van a anualizar. Por lo tanto, hay que hacer una auditoría detallada y, además, tú cometabas otro concepto muy peligroso, que es el de las facturas escondidas. Si nosotros vemos la contabilidad nacional, sabemos que hay entre 15.000 y 20.000 millones de gastos que, por la manera en la que se contabilizan los presupuestos, están comprometidos, pero no están incluidos en los presupuestos. Y, por lo tanto, lo que Facebook, obviamente, si llega al gobierno, tiene que hacer es dar un análisis detallado a los ciudadanos de cuál es la situación real de las cuentas públicas. Porque nos vamos a encontrar, por un lado, que los ingresos están sobreestimados. ¿Por qué? Porque ahora mismo las cuentas públicas cuentan con un viento de cola de los fondos europeos y, adicionalmente, la inflación, que están calculados los ingresos para una inflación del 8%, pero si la inflación baja, obviamente son mucho menores, no han deflactado los ingresos a la inflación. Entonces, por un lado, los ingresos probablemente van a estar sobreestimados. Por otro lado, los gastos seguro están sobreestimados. Y, además, no sabemos a qué se ha comprometido. En este año, de hecho, hay temas con los que han dado acuerdos con la Unión Europea para recibir los fondos europeos. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de las pensiones, la famosa hoja de Excel de Escrivá tiene en el tercer año una bomba de relojería. En el tercer año entra la bomba de relojería, que es, si los ingresos estimados por el gobierno de Sánchez no se cumplen, va a tener que llevar a cabo en España un ajuste fiscal cercano a los 10.000 millones de euros. Por lo tanto, lo normal es que Feijóo haga un análisis para darle a los españoles la realidad de las cuentas públicas, que es muy diferente a las cuentas públicas sociales. Pues, don Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Como siempre, reciba un fuerte abrazo y recordará a todos los amigos que todos los martes a las 9 pueden ver su programa Economis, con Daniel Dacañé, y las últimas, toda la información económica. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Señor Trejo, ¿qué opina usted? Que tenga que haber, que no se sepan cómo son las cuentas, de verdad, que haya que hacer una auditoría muy seria, que no sabemos todavía en qué estado está el país, y sobre todo un país que está dopado con una deuda pública brutal, que está pagando el Banco Central Europeo, con unos fondos europeos, y sobre todo con una recaudación extraordinaria que depende de la inflación, ¿no? O sea, y también de un saqueo económico. Sí, no, yo, la verdad que la situación que se nos presenta es complicada. Yo sí, en el pellejo de Feijo, también haría una auditoría. Yo estaba recordando ahora mismo, en el cambio de gobierno de Rodríguez Zapatero a Rajoy, y por aquella fecha, en las autonómicas y locales que se hicieron, y que se hicieron auditorías por partes de ayuntamientos y comunidades autónomas, y se encontraron verdaderas barbaridades de facturas impagadas, que fruto de aquello, luego el Estado sacó una nueva ley para pagar a los 60 días, ¿no? Pero claro, es que lo que estamos viendo en estos últimos cinco años clama al cielo. Aquí nos hemos puesto la banderita de que somos muy malos por aquello que nos ocurrió en el año 2020 y que nos afectó a todo, y que gracias a que nos afectó duramente, nos dieron 140.000 millones de euros, es decir, 70.000 a fondo perdido, y la posibilidad de un endeudamiento de otros 70.000, me estoy refiriendo concretamente a los fondos de la Generation, eso que todos sabemos cómo se pronuncian, cómo se solicitan, pero que nunca llegan, y que las administraciones te ponen todo tipo de patas, y lo sé por propia experiencia, me llevo peleando con ellos siete u ocho meses desde que dijeron adelante con los faroles, y a día de hoy ahí estamos. Luego tenemos el sobreingreso del IRPF, el sobreingreso de la inflación, y resulta que la deuda pública está creciendo en lugar de ir menguando, ¿no? Claro, te encuentras con sorpresas, como que hay algunos pueblos, algunos pueblos en la comunidad de Castilla-La Mancha, que tienen una dotación de 6,5 millones de euros provenientes de los fondos de la Generation, y si eso es la economía real, la economía que va a hacer que prospere esa zona, venga Dios y lo vea, porque ahí lo que vamos a ver dentro de unos años son nuevos casos de corrupción, nuevos casos de mordidas, nuevos casos de comisiones, y a eso es a lo que está contribuyendo una gran parte de estos fondos que nacieron para España sin tener un comité que pudiera analizarlos y derivarlos. Bueno, yo creo que lo más sano que hay es revisar las cuentas públicas, es decir, qué es lo que hay. Entiendo el nerviosismo de Pedro Sánchez ante ese anuncio, entiendo el nerviosismo porque probablemente, por lo mismo que miente, al decir que no pactaría con Bildu o que no pactaría con Podemos o que no indultaría a los secesionistas catalanes, por lo mismo que ha mentido ahí, pues probablemente haya mentido en las cuentas y tenga cierto nerviosismo. Pero lo veo muy sano que sepamos exactamente qué pasa. Con respecto a los fondos Next Generation, hay una cosa clara y yo creo que es de sentido común. Estamos viendo que hay inversión en industria, estamos viendo que hay una inversión en el campo, estamos viendo que hay una inversión en infraestructuras, estamos viendo dónde está yendo todo ese dinero o esa pronuncia de dinero. Entonces, cuando no vemos que esos fondos se convierten en una inversión real que sean capaces de generar flujos futuros de ingresos y, por lo tanto, de mejora de las condiciones de los españoles, significa que o bien no hay capacidad para hacer el gasto y no hay capacidad sobre todo de proyecto para inversión y de proyecto para España y que a lo mejor se están perdiendo por el camino. Es decir, se tienen y se están perdiendo por el camino, con cuáles posibles casos de corrupción. Hay otra cuestión, que hay técnicos que a veces no son competentes como para llevar a cabo los proyectos que se les están proponiendo. ¿Entonces no tienen capacidad de ejecución? No, no, no tienen capacidad de ejecución. O sea, que hay corrupción, incompetencia. No tienen capacidad de ejecución y tienen incompetencia. No son capaces de interpretar los reales decretos del propio gobierno y entonces se quedan ahí en un limbo. Y ese limbo lo que hace es perjudicar a la economía real. En la ejecución de los fondos se ha realizado. O sea, no hay un problema de ejecución de esos fondos. No lo hay. Sí, lo hay. Y luego referente a si realmente esa visión de facturas, todas ahí metidas, oscuros, en un cajón. Hombre, la soberanía económica española la tenemos supervisada por Bruselas. Es decir, nosotros no podemos elegir ni siquiera el tipo de interés al que queremos porque evidente estamos en el euro, no tenemos una moneda propia. ¿Se cree que Bruselas sabe las cuentas de España? Hombre, claro, evidente. Han tenido que pasar todos los países y sobre todo para la llegada de estos fondos pasar una proyección, dar unos datos económicos para que llegaran esos fondos. Y España, por lo menos, nos deberíamos de felicitar todos, pero todos de que ha sido el primer país de la Unión Europea en pasar ese control, ese filtro y que llegaran ese dinero que ahora tendría que venir, esa segunda transferencia. Y sobre todo porque es que nuestra soberanía económica, como el resto de los países de la Unión Europea, no la tenemos nosotros. Está en Bruselas. Y también hay un Banco Central Europeo que es el que toma... No tenemos la soberanía... No, no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos. Y eso hay que decírselo a todos los españoles. No tenemos una soberanía económica. Que la culpa de los casos de los seres está en Europa porque no supervisó. Es decir, no tenían soberanía para no robar... No la tenemos. Para que no robasen estos socialistas en Andalucía. No la tenemos. Tenemos la disposición de poder administrar. Una cosa es la administración y otra cosa es la soberanía. Entonces, el hecho y para poder llegar a esos fondos, tienes que llevar todo ese plan económico a Bruselas para que te lo aprueben. Tienes que llevar proyectos que proponen las empresas. Porque uno de los proyectos que fue a Bruselas fue un proyecto mío, concretamente. Y gracias a proyectos como ese mío y de 50.000 empresas más en España, vinieron esos fondos Ney Generation. ¿Y la decisión esa, Frank, de quién fue? ¿De que fueran las empresas que llevarán esos proyectos? ¿De la Unión Europea o de España? Fue de una comunidad autónoma, concretamente de la Gallega. No, no, pero quien lo lleva. La petición... No, no, no. La petición, es decir, que se puedan presentar directamente de empresas que vaya a Europa, es una decisión de Bruselas, no es de las comunidades autónomas. Bruselas delega en España, Bruselas delega en el gobierno central español, el gobierno central habla con las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, y le dicen señores, proveean de proyectos para rellenar estos 104.000 millones de euros de los fondos Ney Generation. Y las comunidades autónomas mandan los proyectos. Pero es un mandatorio de la Unión Europea. Es decir, hay que tener unos proyectos empresariales para poder llegar a nuevos desarrollos, pero es un mandatorio de la Unión Europea. ¿Cuántos reales decretos de fondos Ney Generation y normativas de fondos Ney Generation te has leído? No, yo te digo el mandatorio. El mandatorio europeo. Y te dicen, opción A, empresas, opción B, asociaciones, opción C, administraciones públicas, y el 90% de los fondos Ney Generation que se dan en España van para la opción C, administraciones públicas, y dentro de los que van a empresas o particulares, el otro 90% se han concedido a pequeños usuarios individuales para que hagan un cambio de ventanas en su casa, para que pongan placas en los tejados. Y la economía real, ¿dónde están los grandes proyectos? ¿Dónde están los proyectos tractores? ¿Qué es para lo que realmente venía eso? ¿Dónde están las factorías de baterías? ¿Dónde están...? En Sahún. Uno estaba en Valencia, que se abrió el año pasado. Sí, sí, bueno, salió, 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 pero ese dinero... Y se aprobó el proyecto. Hemos pedido la cuarta dotación de fondos Ney Generation en estos días. El mismo Pedro Sánchez ha hecho un nuevo plan de refinanciación de no sé qué el otro día por otros 80.000 millones de euros. Vamos a ver, ¿dónde van esos millones de euros? Lo que está entrando no está entrando en la economía real y eso te lo garantizo yo. Si estuviese entrando en la economía real, habría muchísimo más alegría dentro de las empresas. Y además organismos internacionales, Banco Central Europeo, hace una nueva previsión de crecimiento. ¿El Banco Central Europeo? Que ha sorprendido hasta el mismo gobierno y todo. El Banco Central Europeo es Alemania. Y Bruselas. Es Alemania. Claro, y algunas cosas vienen para otras mal, ¿no? Con esta conversación cada vez veo más necesario hacer la auditoría de las cuentas. Hombre, claro, claro que sí. Hombre, si tú hablas, mira, depende con el tipo de funcionario y con el tipo de administración que hables, te hablan de una manera o te hablan de otra. Si es el que tiene que hacer la concesión, hay mírame por aquí, hay que por allá. Si hablas con el técnico del Estado, te dicen, estamos deseando gastar el dinero en economía real, en economía real, dice, estamos acongojado por las auditorías que tenemos que pasar de Bruselas, porque como España, gracias a eso que hemos comentado aquí en esta mesa, gracias a los seres y demás, tiene la fama que tiene, nos van a ver con lupa. Palabras textuales de esta mañana. Una funcionaria... Pero de tal manera se confunde muchas veces lo que es un gobierno con la estructura del Estado. Ahí estás hablando igual a los técnicos. Los técnicos forman parte de la estructura del Estado. Sí, claro, los técnicos formaban parte de la estructura del Estado en la Junta de Andalucía y salieron 3 o 4 mil millones de lo que la justicia ha dicho 680. Y Europa audita esas cuentas, sí, exactamente igual. Los técnicos estaban en Andalucía y fueron los que le dieron las concesiones a la consultora del marido de la directora general de la Guardia Civil para el tema de Santana Motor en Córdoba. Claro, pues igual que se dan en otras comunidades autónomas, se dan a hermanos y demás. Y al final las decisiones de los políticos se las cargamos a los técnicos. Hay cosas que evidentes, esos contratos que no son grandes, que se cortan y que acaban porque además es una decisión totalmente de la administración y que no entran a concurso, ahí están los problemas. Cuando entran contratos que no entran a concurso, sino que se dan a personas que son allegados o son amigos o son familiares de. Pues hombre, yo estoy a favor de que efectivamente, que se audite absolutamente a todos y que esos contratos que no entran en los contratos públicos, porque se auditen. En todas las comunidades autónomas, no solo en los gobiernos. Sí, aquí nadie está diciendo que tengan que ser solamente en el gobierno sanchista. Pero precisamente porque la responsabilidad no la quiero echar en Bruselas, es aquí. Es decir, cuando a mí me da un dinero, ¿en qué lo utilizo? Me da igual que sea del PP, que sea del PSOE, es cierto que la historia del PSOE es peor. En el sentido de que tiene los mayores casos de corrupción, de robo, vamos, de la Guardia Civil, el Banco de España, vamos, o sea, el BOE, en fin. Eso con el jefe de Estado que decíamos que era Felipe González, que era el bueno. Imagínate con Sánchez qué es lo que hace. O sea, imagínate lo que habrá, pero evidentemente los del ERE, el mayor caso de corrupción que ha habido, yo creo, que en Europa. Entonces, no solo en España, somos los primeros y los campeones en eso. Pues entonces la responsabilidad está aquí, claro que hay que auditar aquí, claro que hay que poner en orden a cualquier político del partido que sea. Es cierto que la historia del PSOE es especialmente mala en este tema. Eso es cierto también. Eso es igual que cuando en una familia, por ejemplo, entra un sueldo de 3.000 euros, tienen que pagar la hipoteca, tienen que pagar el coche, el colegio del niño, comer, y si te queda algo de vacaciones. Y si tú llegas y te entran los 3.000 y te lo gastas el primer día, pues al segundo vas al banco y te provee, al tercero vas al banco y te provee, pero al cuarto te dice a Dios, ¿quién es el responsable? No es el que te paga los 3.000 euros por hacer tu trabajo, es el que lo gestiona. Pues lo mismo, lo mismo aquí, ¿quién gestiona los fondos Next Generation? ¿Quién los reparte a petición del gobierno central? ¿Quién ha tenido que visar proyectos? El gobierno central. Sabes que también el gobierno dio a que grandes consultoras y auditoras dieran esa forma para quitarse... Y luego nos encontramos con el problema que nos hemos encontrado en Aragón, ¿verdad? Que nos hemos encontrado en Aragón, ¿verdad? Estaban evaluando los proyectos desde fuera. Pero bueno, seguimos los mandatorios en la Unión Europea. Nos encontramos con el caso que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Donde hay un empresario que tiene comprada a dos de las consultoras que asesoran al gobierno de Aragón en determinadas materias. No, eran dos consultoras que están en Madrid, muy conocidas, pero no voy a decir los nombres. ¿Pero qué me dices? ¿Para qué vas a contratar consultoras? ¿Para que te traigan por la parte de atrás a los amigos a los que les ves el proyecto? Las dos grandes consultoras están en Madrid e internacionales. Muchos de esos proyectos, curiosamente, han rebajado las condiciones del análisis de impacto ambiental. Todos. Lo eliminaron, lo eliminaron directamente. Es una cosa curiosa. Es decir, que en nombre de la protección de la naturaleza, elimino para esos proyectos cualquier análisis del impacto que tiene en la naturaleza. Suena un poco corrupción, ¿no? Suena un poco... Dígame a mí un chiste en lo alto de una montaña. Suena interés económico. Suena corrupción. Suena interés económico. Interés económico saltándose las normas que tiene que cumplir. Puerta giratoria. A eso es a lo que realmente suena. Es económico de me interesa que ahora esta normativa llega hasta aquí. Suena a lo que desgraciadamente es Sánchez. La incoherencia. Que dice que defiende al débil y lo único que genera es pobreza. Que dice que defiende España y lo único que hace es entregar el Sáhara a Marruecos. Que habla de integridad y resulta que tenemos chanchullo electoral en Melilla. Es que suena a eso. Suena a eso. A corrupción. Suena a corrupción.